Un grupo de 40 voluntarios de Cines Unidos, acompañados por sus hijos, realizaron una jornada de reforestación en la Reserva Ecológica de la Universidad Simón Bolívar. Es la oportunidad de poder contribuir con el medio ambiente y colaborar con la iniciativa de responsabilidad social de Cines Unidos y compartir con mis compañeros de trabajo y con mis hijos. La oportunidad de poder dejar una huella, de poder hacer algo, de que uno en el futuro no esté, dejó algo para los demás, para las siguientes generaciones. Más de 160 árboles fueron plantados, contribuyendo con el cuidado ambiental y la recuperación de este importante refugio. Es importante sembrar árboles porque eso ayuda a la naturaleza y nos ayuda a nosotros a tener un ambiente mejor. Esta iniciativa buscaba crear conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro medio ambiente. Nos encantó trabajar con Cines Unidos, ya que hubo una coincidencia y una resonancia muy agradable. Me parece una muy buena iniciativa de Cines Unidos haber venido a ayudarnos nosotros en esta tarea. Que vengan para acá porque aquí van a plantar árboles. Gracias por invitarme. Con más de 60 años de compromiso con el país, Cines Unidos es mucho más que películas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.